electoral para la renovación de colbicitos. Es por eso que nosotros utilizamos ese principio para llevarlo a la máxima instancia que es la que va a solucionar todo este conflicto. ¿Cuántas son las secciones que entraron? Sí, son 55 secciones que deberían de haber entrado y solo se aprobaron 24. No digo 26. Ah, discúlpame, 26. Y no simplemente eso, nosotros el día 17 y 18 de enero solicitamos, hicimos consultas en base a la convocatoria. En la base cuadragésima primera del capítulo segundo de la convocatoria se pueden realizar consultas al comité palvisitario. Nosotros realizamos consultas el día 17 y el día 18. Y estas no nos fueron resueltas. Hasta el momento no hemos recibido respuesta alguna por parte del comité palvisitario porque yo solicité qué secciones iban a entrar porque tenían que sesionar. Que se me informara cuándo iban a sesionar y que se me diera un link para ver la sesión en vivo. Hasta el momento no hemos recibido respuesta alguna por parte del comité palvisitario. Es por eso que se tramitó el juicio de protección.